¡Suscríbete al canal! 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 caravana son de Venezuela los que hoy vuelven a caminar, más de dos mil personas, una aproximada de dos mil quinientas las que hoy salieron en caravana de Tapachula, Chiapas, es lo que está pasando en estos momentos aquí en el municipio de Huehuetán donde ahora hoy también algunos aventones como van ahorita aquí estos migrantes colgados, también lo que representa un peligro también ir colgados en esos carros de redila, en este caso como los que van ahí los migrantes en estos momentos pues también pueden sufrir algún tipo de accidente, pues como todo, como todo se arriesga pues ellos para buscar un mejor futuro, como dicen para su familia, para sus hijos y poder salir de sus países sabemos que la violencia está esperando mucho en no es únicamente de un solo país lo que se vive o lo que viven la mayoría de los migrantes los que nos han dicho es que salen por violencia tienen que huir de sus países por en el caso de Centroamérica por las maras en el caso de Venezuela pues por esta dictadura que ellos dicen que hay en Venezuela con con Maduro y así y así sucesivamente todas esas historias cada un migrante cada uno de los migrantes que están acá, tengo una historia que contar aquí nos hemos enterado de muchas historias, muchas historias de vida las chicas de la población como para m lujones Chile entonces los Isabela Stephanie se fue a la hora de Douce y yo en Francia Chica chica Pues ahí está ya la caravana camina por el municipio de Huehuetán, Chiapas Se dirigen al siguiente punto que sería el municipio de Tuzantán Y posteriormente llegar a Huixla Es lo que ha pasado en estas últimas tres caravanas Pues que ya llegan al municipio de Huixla Al llegar al domo, ahí se descansan Y posteriormente se van a lo que es la aduana de Cerro Gordo Al CAIF, ahí donde se van a entregar Pues para que empiecen sus procesos los migrantes Para poder continuar su camino por territorio nacional Pero de manera legal con esta tarjeta que les están dando por 30 días 30 días ellos pueden estar de manera legal en México Lo que les permite cruzar territorio nacional En algunos casos también, como nos supamos la semana pasada Después de la caravana que salió la semana pasada Pues ya no tenían cómo moverse No tenían después que ya tenían este documento Este permiso temporal Ahora no tenían cómo moverse Pero es parte de lo que van O lo que se enfrentan los migrantes cuando salen de sus países México ya es el último país para su punto Que es llegar a los Estados Unidos Ellos como nos comentan Su objetivo de ellos no es quedarse en México No es quedarse a radicar en México Ellos buscan llegar a Estados Unidos México es únicamente de paso Es lo que nos dicen los migrantes Que ellos no pretenden quedarse En territorio nacional Simplemente quieren llegar a los Estados Unidos Y también pues esta consternación que hay por parte de los migrantes Ante estos hechos lamentables Que pasaron allá en San Antonio, Texas Donde sabemos Donde murieron más de 53 migrantes 53 migrantes para ser exactos De Guatemala, Honduras Y de 27 eran mexicanos Los que perdieron la vida Y como decíamos al inicio de la transmisión Es parte de lo que se vienen Pues arriesgando Arriesgando principalmente también A los niños Pues también habían menores de edad Adentro de este trailer Pues ahí está Hasta este momento Esto es el avance Lo que hay de esta nueva caravana La novena caravana La novena caravana Que sale de Tapachula a Chiapas En lo que va de este 2022 La novena caravana Que hoy Hoy sale De Tapachula Para llegar al municipio De Huesla La novena caravana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!